Música 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 hola qué tal estoy desde el estadio irán bigson mire lo que nos muestra este gran clásico entre puerto rico y la novena de república dominicana aquí hemos estado desde el primer día llevándoles a todos los televidentes y a todos los seguidores de los galácticos del deporte todas las emociones de la pelota caliente esta noche hemos tenido la oportunidad de estrechar las manos de muchas celebridades osuna gilbertico santa rosa el gran felix tito trinidad y big papi que fue el encargado del primer lanzamiento con estas figuras con estas celebridades iniciamos la noche de hoy gilbertico santa rosa alcanzado alcanzó a saludar a los galácticos del deporte y con felix tito trinidad hablamos un poco de la anécdota de la olla y él se acordó que antes de pelear su título del mundo enfrentó a un samario que se llama hugo pineda lo notó en el quinto round y ya todos saben lo que pasó después con el gran campeón puertorriqueño así se lo contó a los galácticos del deporte saludo a mis hermanos colombianos de aquí de puerto rico galácticos del deporte bueno un abrazo para ustedes bienvenidos a puerto rico que la pasa también como nosotros bienvenido el más grande de todos gracias gracias saludos gracias por todo ese cariño que siempre me ha dado colombia y puerto rico que es mi isla esa pelea esa pelea con de la olla llenaste toda colombia todos los todos los todos los discotecas pero para eso peleamos para eso peleamos para hacer el boricua siempre de pura cepa y con mucho orgullo con mucho cariño lo digo siempre ¿qué sientes de ese cariño que te tiene colombia Tito? no colombia pues es un pueblo un país que me tiene mucho cariño un país que me tiene mucho cariño pero la realidad es que peleé con un colombiano Hugo Pineda 1999 fue la pelea antes la pelea antes de Oscar de la olla aquí en puerto rico le gané por knockout en el quinto asalto creo que fue bueno ¿qué pasó en la segunda pelea con de la olla? sí ¿cómo es? ¿qué pasó con de la olla en la segunda pelea? no la pelea la pelea la remancha nunca se dio porque él no quiso pelear ¿por qué no se dio? la pelea no se dio porque él de verdad nunca quiso entrar nunca quiso entrar conmigo en una segunda ocasión a un ring nunca pregúntale a él por qué no quiso entrar a ring por segunda ocasión ¿y la pelea fue un paseo a la castellana de parte tuya? la primera pelea yo la gané y como dije yo yo la gané ok yo gané ok y gané de verdad mandamelo un saludo a los galácticos del deporte un saludo un saludo a todos los galácticos del deporte de parte de Félix Tito Trillac de Puerto Rico gracias siempre será un placer hablar con estas celebridades del deporte y de la música como alcanzamos a hablar los galácticos del deporte hoy amablemente nos ha atendido Tony Valentín el gran dirigente de la novena de cangrejeros de Santur que representa a Puerto Rico en esta serie del Caribe hablamos de todo un poco de lo que significaba para él este clásico entre puertorriqueños y dominicanos pero también nos habló muy especial y con un gran aprecio por Colombia lo cogimos en el terreno de juego y realmente nos llevamos en el corazón tanta amabilidad de este gran manager un saludo a toda la gente en Colombia especialmente en Cartagena que es el único sitio que he ido de la parte de Colombia como dice esto es un día especial en el béisbol más del Caribe entre estas dos novenas de Puerto Rico y Santo Domingo ya que nos llevamos que somos los eternos rivales o sea, han habido hasta ahora 99 batallas entre Dominicana y nosotros este sería el juego número 100 en la historia entre ambos conjuntos y que yo sea parte de eso, lo fui parte como jugador y ahora soy dirigente aquí en mi casa pues yo creo que en verdad es un festín de béisbol lo que se va a vivir hoy aquí Cuéntanos una cosa, ¿qué se siente ahí? ¿Algo especial en este clásico? Ah bueno, sí, sí, exacto, uno número uno porque es mi primero como dirigente en mi casa aquí en Puerto Rico frente a mis fanaticadas, a mis familiares y desde que nosotros pues conquistar este campeonato aquí en el patio de nosotros pues sería bien especial, especialmente este año donde han pasado muchas cosas aquí en Puerto Rico ¿Cómo ocurre un día para un clásico como este? ¿Cómo fue el día hoy de Puerto Rico pensando en Dominicana? Pues mira, nada, o sea, un día normal, un día normal te lo digo porque sinceramente sabemos la calidad de equipo que nos vamos a enfrentar, un equipo muy poderoso han habido hasta ahora 99 batallas entre Dominicana y nosotros este sería el juego número 100 en la historia entre ambos conjuntos y que yo sea parte de eso, lo fui parte como jugador y ahora soy dirigente aquí en mi casa pues yo creo que en verdad es un festín de béisbol lo que se va a vivir hoy aquí Cuéntanos una cosa, ¿qué se siente ahí? ¿Algo especial en este clásico? Ah bueno, sí, sí, exacto, uno número uno porque es mi primero como dirigente en mi casa aquí en Puerto Rico frente a mis fanaticadas, a mis familiares y desde que nosotros pues conquistar este campeonato aquí en el patio de nosotros pues sería bien especial, especialmente este año donde han pasado muchas cosas aquí en Puerto Rico ¿Cómo ocurre un día para un clásico como este? ¿Cómo fue el día hoy de Puerto Rico pensando en Dominicana? Pues mira, un día normal, un día normal te lo digo porque sinceramente sabemos la calidad de equipo que nos vamos a enfrentar, un equipo muy poderoso pero ya nosotros ya hemos pasado cuatro pruebas en este torneo que han sido difíciles, han sido fuertes y en verdad no nos vamos a sorprender de que esta prueba de hoy sea también de la misma calidad ¿Cómo fue el momento del béisbol del Caribe? Muy bueno, muy bueno, especialmente la calidad de pelota que he visto entre la delegación de Panamá y de Colombia, o sea, un nivel muy alto y esperamos que esto siga aumentando ¿Te gustó Colombia? Claro que sí Un saludo para los galácticos del deporte Saludo a los galácticos del deporte aquí desde Puerto Rico Les habla Tony Valentín y espero verlos pronto por allá Hoy Colombia culminó su participación aquí en esta serie del Caribe de béisbol Perdió frente a Venezuela, perdió frente a México, perdió frente a República Dominicana y perdió frente a la novena de Puerto Rico El último partido fue frente a los manitos Quedan algunos balances importantes alrededor del tema de la pelota profesional colombiano Primero que esto es un aprendizaje El llegar aquí ya es una ganancia Estar en medio de la crema innata del béisbol Miren cómo está este estadio Vamos a hacer una pequeña toma de cómo está este estadio De cómo se vive la fiesta aquí realmente En este escenario deportivo Y así han sido todas las entradas La gente avivando De manera que el béisbol está más vivo Y que nuestro país esté en la élite Ya eso es ganancia Segundo, dimos algunas ventajas Porque este equipo de Montería fue armado este año Y no es un equipo que traía mucha experiencia E incluso tuvo que reforzarse con muchos jugadores De los Tigres de Cartagena Que quedaron a mitad de camino por los inconvenientes Que hubo durante el torneo Que no vale la pena comentar Entonces no tienen muchos jugadores inscritos en la MLB La gran mayoría son muchachos Ya que les dieron relay Y que están retomando el camino en la pelota profesional De hecho, es lo más importante Porque hay jóvenes que pueden recuperar el espacio perdido Porque hay mucho coach y mucha gente importante Que vienen a esta serie del Caribe Lo segundo es que Colombia se queda en esta serie Y realmente por lo que yo he vivido A nivel de mi experiencia No me vuelvo a perder una más Porque realmente Los que vamos a Grandes Ligas Los que hemos ido a Clásico Mundial de Béisbol Esto tiene un sabor diferente Esto sabe a piel En la serie del Caribe Tiene piel Ver un clásico República Dominicana Puerto Rico Es para sacarse chispa Pero la gente con mucho respeto Por las dos naciones Que son Que colindan Que son Límítrofes Por el mar Caribe De manera que aquí hay mucho sabor Mucho ambiente A pelota caliente Entonces Todo lo de Colombia Ha sido ganancia Que tenemos que aprender Claro que tenemos que aprender Cómo no vamos a aprender Cómo no vamos a seguir desarrollándonos Pero hoy Nos dio una gran noticia El ministro del Deporte de Colombia Le va a meter la platica Al desarrollo de los talentos En nuestro país Y eso va a arrancar Por la Costa Caribe A nuestros empresarios En la ciudad de Cartagena A nuestros gobernantes Dejémonos de estar peleando tanto Vamos a invertir en el béisbol Es un puente así de cortico Para transformar vidas Mientras eso acontece Hablamos con el manager Del equipo de Colombia Con Osney Guillén Estaba tranquilo Por lo hecho Por sus muchachos Pero al final Le hice una pregunta ¿Por qué no llevó A Yair Moreno? Me dijo Hoy sí me preguntan Pero el primer día no Se molestó un poco El chico venezolano Pero hablamos con él De todo lo que aquí aconteció ¿Quieres seguir en Colombia? Sí, me quieren ahí Me encantaría Colombia Me encanta la gente de Colombia El béisbol colombiano Me encanta Creo que ha ayudado mucho El béisbol colombiano Y para eso estaremos Cuenta la historia De cómo fue que llegaste Llegué gracias a Pantalón Ángel Tobar Le dio mi nombre a Lorian Y me dieron el chance Pudimos hacer el draft La expansión del equipo Que nadie saque de este equipo Empezó de cero Y lo fue bien Gracias a que pudimos ganar un campeonato ¿Cómo fue que lo armaste? Uno por uno Con cada pelotero Hacen una analiza cada pelotero Y gracias a él lo salió bien Te sirvieron mucho Los refuerzos de Tigre, ¿no? Sí Los ayudó mucho Yo creo que igual el equipo Nosotros está muy bueno Creo que hay más la de picheo Que ofensivo Yo sé que Jair lo llegó Pero más que todo el picheo Que al final de la época Fue que picheo Que fue que ganó la temporada Para nosotros ¿Por qué fue que no vino Jair? Pregúntale tú Tú sabes más que yo Él quiere ver todos los surdos aquí Tú sabes que tú eres Cartagena Tú le hiciste todas las entrevistas Pregúntale a él Le gusta el micrófono Pregúntáselo a él Y ya Él te puede dar tu respuesta Bueno Al final Ya este equipo de vaqueros En el balance final De Colombia El torneo ¿Cómo lo analizas? El campeonato colombiano Ya no como tu equipo Sino todo el torneo colombiano Bueno, muy bueno Cuando uno queda campeón Todo es bonito Espero que las cosas Estén más estructuradas Mejor el año que viene Para no tener excusas Para la gente Para respetar los peloteros Es una cosa que la gente no ve Pero eso es muy bueno Especialmente en la parte De ser el caribe Esas cositas nos pueden pasar Y cosas que vamos a arreglar Felicitaciones Muchas gracias